Vamos a explicar qué héroes son mejores y qué peores, y luego seguimos jugando. Vamos a poner tier S, tier A, tier B, solo si eres pro o main. Y tier D, vale. Yo creo que así está bien, yo creo que así está bien, ordenar la tier list así. Vale, lo que vamos a hacer, gente, esto va a ser, primero de todo, esto va a ser, primero, para rangos de metal. Rangos de metal, ¿vale? Rangos de metal. ¿Qué quiere decir rangos de metal? Que esta tier list aplica a desde bronce hasta platino diamante, ¿vale? Luego voy a hacer una, que van a ser unos cuantos, unos pequeños cambios respecto a esta, que será ya más orientada al meta global de Grandmaster, Top 500, Pro y Master, Diamante Alto y demás, ¿no? Ya es meta más serio, ¿vale? Entonces, esto va a ser como tiers de metal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Luego quizás hago alguna modificación, ¿vale? Pero Anita es muy buena en rangos de metal, es muy muy buena, el nanoboost es increíble. Yo la consideraría tierra de momento. Tierra de momento. Vamos a dejarla en tierra de momento. Es posible que Ana suba tier S, ¿vale? En rangos de metal, pero luego lo quiero ver en perspectiva. Baptiste es un tier B, ¿por qué? Porque es peor que Ana en todos los sentidos y es bueno simplemente con héroes a lo mejor muy estáticos que ahora no se juegan tanto, ¿vale? Bastion, juágalo solo si eres main o si eres pro con él. ¿Por qué no te lo recomiendo mucho? No está en muy buen estado, ¿qué digamos? Cassidy ahora mismo es un tier muy muy bueno. Vamos a ponerlo en tier A de momento. Es posible que lo ponga en tier S porque Cassidy me parece un DPS súper 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 completo, ¿vale? Súper completo. Brigita no te recomiendo que la juegues ni aunque seas main. Me parece que hay miles, miles, miles de opciones mucho mejores que jugar Brigita ahora mismo. Miles. Bueno, miles. Todos los demás supports. Así que Brig la dejo ahí de momento. Y en la temporada 4 creo que han dicho que le van a dar una nueva ulti. Así que veremos. Junkat es tier S en rangos de metal. 100%. Y no tengo ninguna duda de esto. ¿Por qué? Porque puedes jugarlo sin tener ni idea y puedes tener mucho impacto. Si tienes algo más de idea, tienes más impacto todavía. Es un DPS muy completo. Es un DPS muy bueno. Junkat es tier S en rangos de metal. 100%. Hasta diamante. Junkat es de los mejores DPS que puedes jugar. De los mejores. Y no es coña esto, ¿eh? Que no es broma, ¿eh? Lo digo súper, súper, súper en serio. Pharah. Vamos a colocarla en un tier B. Necesitas una Mercy. Necesitas saber moverte. Los hitscans pueden darte problemas. A ver, realmente Pharah es muy opresiva en rangos más bajos. Pero se cuntería fácil hoy en día. La Pharah. Se cuntería facilita. Toonfist. No te recomendaría que lo jugaras. Pero vamos a poner aquí. Solo si eres main. Reaper. En rangos de metal. Sigue funcionando muy bien, ¿vale? Sigue funcionando muy bien. Además que Hawk ahora está un poco más débil. Funciona decentemente. Así que Reaper me parece un buen DPS. D.Va. D.Va, ¿dónde la colocamos? D.Va tengo dudas porque es muy buena. Tanquea muchísimo daño. Pero creo que exige bastante habilidad. Así que de momento la vamos a colocar en el tier A. La vamos a colocar en el tier A porque creo que absorbe muchísimo. Y creo que está bastante bien. Así que la colocamos aquí, ¿vale? Soldado. Lo voy a colocar aquí al lado del Cassidy. Porque me parecen bastante intercambiables. Me parece que funcionan bien los dos. ¿Vale? Así que lo colocamos aquí. Me parecen buenos DPS. DPS eficientes. Y lo vamos a colocar aquí. Junker Queen me parece más complicada que el resto. En rangos de metal no creo que sea buena. Creo que exige de saber mucho posicionamiento. Tener AIM. Saber cómo utilizar tus cooldowns. Tus habilidades. Así que lo dejamos aquí, ¿vale? Torion es bastante, bastante bueno. Uy, he cogido a Mei Mei. Torion es bastante, bastante bueno. Mejor que Cassidy que soldado, yo creo. En mi opinión. Así que Torion es un buen DPS para jugar en estos días que quedan de temporada. ¿Vale? Kiriko sigue siendo un tier S. Ya estés en rangos de metal o estés en rangos top 500. Kiriko es un muy, 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 muy buen support. ¿Vale? Se mantiene ahí. Incluso con los nerfs que le van dando. Se mantiene ahí todavía. O sea que ninguna duda sobre esto. Lucio no está mal. Creo que es un DPS. Un support fácil de usar. Con una ulti muy buena. Con una cura pasiva que está muy decente. Así que lo vamos a colocar en el tier A. También junto con Ana. Porque me parece que es bastante, bastante decente el Lucio. ¿Vale? Me parece bastante decentillo. Mei no está mal del todo. Sobre todo ahora que Orisa está muy fuerte. Quizás Mei es algo a tener en cuenta. Pero no considero que sea un tier A. Pero está bien. No está mal del todo la Mei. ¿Vale? Por ejemplo en el rank de top 500. Te colocaría Mei aquí a lo mejor. Pero aquí en rangos de metal. La vamos a colocar aquí que no está mal. No está nada mal. Mercy es un buen support. ¿Vale? Mercy funciona muy bien. Poqueteando a DPS. O para ayudar al otro support. Ya sea una Ana o una Kiriko. Está bastante, bastante bien. ¿Vale? Muy rada. Vamos a colocar en el mismo rango que Baptiste. Es un support fácil de utilizar. Con una ulti bastante decente. Con una curación bastante interesante también. Así que aquí se va a colocar la Moira. Que está bastante bien. Orisa. Easy peasy. El mejor tanque del juego. El mejor tanque del juego. Con la mejor... Por decir de alguna forma. La facilidad. Tiene mucha facilidad de jugarse. Es muy difícil que lo jugues mal. Tienes valor simplemente por existir. Así que Orisa es el mejor tanque de rangos de metal en mi opinión. Orisa es muy, 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 muy buena. ¿Vale? Muy buena. Ramatra. En cambio lo voy a colocar en el Tierra. Aunque sea complicado de utilizar. Aunque sea complicado de utilizar. Creo que es un tanque que a la mínima que sepas un poquito cómo timear los cooldowns. Es muy poderoso. Y sobre todo que tiene una ulti que es brutal. Ramatra tiene una ulti brutal. Para rangos bajos tiene una ulti también muy, muy buena. O sea que yo lo colocaría aquí. De momento. Luego a lo mejor hacemos algún cambio. Pero me parece que es bueno igualmente. Aunque sea en rangos de metal y tal. Reinhardt es muy buen tanque. Ha salido reforzado en este parche. Por X o por Y ha salido reforzado con la desaparición de Hawk. Entre comillas. Así que lo vamos a colocar ahí de momento. Lo vamos a colocar ahí a Rain. Me parece que está bien. Está bastante decente. Es como un Ramatra. Más fácil de usar. ¿Vale? Rain es como si fuera un Ramatra más fácil de usar. Lo vamos a colocar aquí. Hawk ahora mismo habría pasado un tier B. Incluso en rangos medios y bajos habría pasado un tier B. Porque sigue siendo útil. Sigue absorbiendo muchísima, muchísima vida. Pero ya no te va a hacer las liadas que te hacía antes. ¿Vale? Antiguamente estaría aquí. ¿Vale? Pero con el parche va a estar aquí. Y luego veréis que en top 500 yo lo colocaría aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Pero aquí está bien. Se puede conterear fácilmente con Ana actualmente. Orisa lo conterea. Ramatra le hace pupa. Vamos a colocarlo aquí. ¿Vale? A Hawk. Sigma es un tanque bueno. Es un tanque bueno. Pero tiene algunos problemillas. Y entre ellos está su dificultad. ¿No? El mantenerse lejos con Sigma es un poco difícil de usar. Pero creo que en cuanto pilles la distancia correcta lo puedes usar y funciona bien. Vais a ver que no hay muchos tanques muy, muy abajo. Sigma me parece muy decente. Lo vamos a colocar aquí. Para algunos mapas funciona muy, muy bien. Incluso en rangos de metal. Funciona muy, muy bien. La verdad. Luego. Vamos a colocar a Ash en algún sitio. No sé si en T.R.S. o en T.R.A. Sinceramente. No sé si en T.R.S. o en T.R.A. La vamos a colocar de momento. La vamos a colocar de momento en T.R.S. De momento. ¿Vale? Luego si acaso la cambio. Pero me parece de hitscans el mejor de todos. ¿Vale? Me parece mejor que Cassidy. Que soldado. Que Reaper. Me parece mejor. ¿Vale? Como que Cassidy y soldado más bien. Winston. Winston tiene un pequeño problema. Es que exige de mucha, mucha dificultad. Ahora mismo. Si estás en rango metal. Yo te diría más. Que juegues una D.V.A. Que no un Winston. Porque también en estos rangos. Reaper es bueno. Entonces Winston lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí. En el T.R.B. ¿Por qué? Vamos a colocar a Winston en el T.R.B. Es bueno. Pero cuando lo sabes usar. Y cuando sabes esquivar. Reapers. Sabes esquivar orisas. Sabes esquivar mucho daño del Junkrat. Si juegas muy bien con Winston. Puedes salir bien. Pero en rangos metal. No lo recomendaría mucho. La bola. Solo si eres pro o main. Definitivamente. ¿Vale? Widowmaker. Widowmaker es decente. Pero. Creo que los otros hitscans. Son mejores. En general. ¿Vale? Widowmaker. Es muy AIM dependiente. A menos que seas un probazo del AIM. No jugues Widowmaker. ¿Vale? No te la recomiendo por eso. Recomiendo muy por encima Ash. Recomiendo muy por encima casi de soldado. ¿Vale? La coloco aquí de momento. Luego. Hanzo. Hanzo. Está más o menos bien. Pero tiene el mismo problema que Widowmaker. ¿Vale? Voy a colocarla en el mismo sitio que Widowmaker. Por el hecho de que es otro francotirador y es otro héroe que tiene muchas debilidades. A menos que apuntes bien, apuntes a la cabeza y revientes. ¿Vale? Así que vamos a colocarlo al hancito. Lo vamos a colocar ahí. Sojourn. Me parece que es Tierra el mejor de los hitscans. Pero gracias al pequeño nerfeo que ha tenido. Ha bajado de Tierra a Tierra en rangos de metal. ¿Vale? En rangos de Grandmaster Top 500 va a mantenerse aquí. Pero en rangos de metal la mantenemos aquí. ¿Por qué? Porque exige más. ¿Vale? Cada vez está exigiendo más jugar Sojourn. Cada vez tiene menos habilidades rotas y cada vez tiene más habilidades compensadas. Entonces cuando hay compensación. Exige nivel. Y en rangos de metal donde todavía no has llegado a diamante. Tanto nivel no hay. ¿No? Para llevar un hitscans como Sojourn. ¿Vale? Así que la dejamos en Tierra igualmente. Tierra es un tier súper tocho. Es un héroe fuerte. Es un héroe muy fuerte. Zarya. Tengo dudas con Zarya. ¿Vale? Tengo muchas dudas con Zarya. Pero vamos a colocarla de momento en Tier B. En Tier B. Porque creo que está cada vez más decente. Y creo que contra Orisa es buena. Vamos a colocar a Zarya más arriba. Vamos a colocar a Zarya un poquito más arriba. Porque ¿Sabes qué pasa? Que contra Orisa es buena. Entonces como consigas una buena carga. Zarya es difícil de bajar. Zarya es difícil de bajar. Vamos a colocarla aquí de momento en rangos de metal. Luego a lo mejor la bajo. Pero de momento la voy a colocar aquí. De momento la voy a colocar aquí. Luego Zenyatta. Yo creo que Zenyatta es bueno si eres pro o eres main Zenyatta. ¿Vale? No os recomiendo que lo juguéis en otro caso. Lo mismo pasa con Genji. Lo mismo pasa con Symmetra. Tracer la voy a colocar en un tier más bajo. Tracer es un tier B en rangos de metal. Porque tienes muy poca vida. Estamos en un meta donde hay Kirikos y Mercys que van rápido corriendo a ayudar a los DPS a por los que vas con Tracer. Así que la coloco en el B porque hay Jankrats, hay Cassidys, hay Jankrats, hay Torjons. Perdón, quería decir Torjons. Hay Cassidys por el mapa. Hay Sojourns. O sea, te hace mucho daño si juegas Tracer. ¿Vale? Luego, Sombra. No te recomiendo que la juegues bajo ningún concepto ahora mismo. Está muy muy nerfeada. Ultra u super mega nerfeada. Y por último, Echo. Si eres main o pro con ella, te la recomiendo. Si no, no. Si no, vas a perecer. Y esta sería la tier list, más o menos. Pero hay Cassidys. Y esta sería la tier list más o menos para rangos que yo considero de metal. ¿Vale? Para rangos que no se juegan al máximo máximo nivel. Y que no se juega a meta al máximo nivel. He colocado 4 heros en el tier S. Me parecen los mejores. He colocado solo un support. Solo un tanque. Dos DPS. Si tuviera que colocar un support arriba en el tier S para hacer como si fuera la composición perfecta. Sería, por ejemplo, Ana. En rango alto sería Mercy Kiriko. Pero en rango más bajito sería Ana. ¿Por qué? Porque los tanques demandan mucho healing. En rangos medios, rangos bajos. Demandan mucho healing. Los tanques de momento no saben jugar en estos rangos con pocas heals. Y piden mucha heal. Y con Mercy y con Kiriko no tienes suficiente. Entonces es mejor llevar esto. O en algún caso incluso quitarte Kiriko y llevar una Mercy para poquetear a la Ashe. También puede ser una opción. Pero Kiriko es muy fuerte. Así que yo creo que quedaría más o menos así, chicos. Esto sería para rangos hasta diamante. Ahora vamos a hacerlo muy rapidito hasta rangos de Grandmaster. Grandmaster y Top 500. Vamos a hacer la que yo pienso es la tier list para GM Top 500. ¿Qué cambios voy a hacer aquí? Voy a hacer bastantes cambios. Voy a primero definir el meta. El meta ahora mismo es Mercy, Mercy, Kiriko, Sojourn. Y aquí podemos meter una Ashe. Pero no estoy del todo seguro. Vamos a meter Ashe, Sojourn de mejores DPS para rango alto. Mercy, Kiriko. Me parecen los mejores supports. Si quieres reemplazar aquí algo, a lo mejor es poner una Ana en algún punto. Pero ahora mismo, por ejemplo, Ramatra es TRS indiscutible junto con Orisa en rango alto. Es que están bastante a la par. Ramatra es que tiene una ulti muy rota, tío. Me parece que Ramatra... O sea, yo voy a mantener a los dos porque tengo dudas. Pero están un poquito a la par estos dos en rango alto, ¿vale? Están un poquito a la par. Luego Reinhardt. Vamos a hacer una cosa con Reinhardt. Y es que te lo voy a bajar aquí. Espérate. Reinhardt te lo voy a bajar a si eres main. Lucio me parece que está bien. Ana me parece que está bien aquí. Torrion se va a ir un poquito más abajo. Soldado se va a ir más abajo. Reaper se va a ir más abajo. Zarya se va a ir más abajo. D.Va está bien. Jankrat está bien. Sigma está bien. Lucio, Ana, Cassidy están bien aquí. Perfecto. Esto me gusta. Mei se va a ir al tier D. Asteon también se va afuera. No creo que funcione ni aunque seas main. No creo que funcione ni aunque seas main. Esto estoy hablando de rango alto, ¿eh? Ahora mismo. Echo es bueno. Echo es buena, perdón. Aquí. Vamos a colocar en la A. Jankerqueen no me disgusta en esta season. Bueno, Winston. Winston creo que está bien. Rothhock. Rothhock ha perdido bastante. Y yo creo que lo considero aquí más ya especialista. Más un tanque especialista. Farah, Soldier. Widow. Widow es muy buena, tío. Widow tiene que estar en el tier A 100%. Y Tracer podría estar en el tier A también. Hanzo está bien, ¿eh? Hanzo está bien. Hanzo está bien donde está. Soldado está bien. Torrion está bien. Ripper está bien. Me gusta verlos. Me gusta verlos aquí. Zarya considero que ahora es peor que Jankerqueen. Zarya es otro tanque para especialistas. Jankerqueen no está mal. Necesito, si está Kala por aquí, que me dé su aprobación como jugador de rango altísimo. No sé si está por aquí. No sé si estás por aquí. Que me comente la tier que ve por aquí si está en stream. Vale. Coméntame, si quieres por Discord, ¿qué cambio harías aquí? ¿Qué cambio harías aquí? Sobre todo en el tier S. En el tier S tengo dudas. Esto me está preguntando si esto es Ranked o Carry Potential o qué es exactamente. Yo esto le comento que los mejores héroes para Rankeds Top 500. Pero claro, esto no cuenta competitivo. Porque si me dices competitivo, a lo mejor aquí aplica una única fórmula competitiva. Que puede ser a lo mejor un Winston, Lucio, ¿sabes? Una barbaridad así. Es que ¿sabes qué pasa, tío? Que Ana me está gustando mucho en Rankeds ahora, tío. Me está pareciendo muy buena en Rankeds de alto elo, tío, la Ana. Me está pareciendo muy tocha. Pero claro, me dice todo Sok menos Ashe. Entonces, ¿pondrías a Ashe en el tier S y subirías a Widow? Gala. Widow tier S. Ya, es que era mi duda, tío. Pues al palo, ¿vale? Pues me ha comentado Gala que juega en Top 1 de support. Me ha comentado que para Rankeds en rango alto Top 500, esto es bastante acertado. Bastante acertado. Puede haber cositas, ¿vale? Pero fijaos, ¿eh? La diferencia. Tú puedes elegir un Ramatra, una Orisa, ¿vale? A lo mejor alguno es mejor que otro en algunas situaciones, algunos mapas, ¿vale? Widowmaker Sojourn es el dúo de DPS más tocho en rango alto. Curioso esto. Mercy Kiriko es una muy buena combinación de supports. Después tenemos tanques que son buenos, que son como, por ejemplo, Winston, Sigma. Junker Queen no es tan buena, pero está ahí, ahí. Reinhardt, Zarya, Bola y Hawk ahora son héroes de especialista. Doomfist también, ¿vale? Por poner un ejemplo. Ash, Cassidy son buenos. Trace en algunos mapas. Junker tiene algunos mapas. Echo en algunos mapas. D.Va no es mal tanque, ¿vale? D.Va no es mal tanque. Quizás D.Va la pondríamos aquí, que creo que es peor que Winston y que Sigma, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a dejarla aquí, vamos a dejarla aquí. Está el peor de todos estos. Entonces, así quedaría la tier list más o menos para rango alto, top 500, Grandmaster. Es un poquito diferente, es un poquito diferente, pero no está mal, no está mal. Pues ahí queda, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!